Corte 44 Buenos días, les recuerdo que este es un reporte especial sobre las elecciones 2022 y bueno, también les doy a conocer que este día se resuelve la elección de la gobernatura de seis estados de la república pero además en este caso son 39 presidencias municipales, 39 sindicaturas, 327 regidurías y 25 diputaciones locales lo que está en juego uno de estos estados donde hay elecciones este día es Aguascalientes, donde está resolviéndose una elección de gobernatura en Durango, una gobernatura, 39 presidencias municipales, 39 sindicaturas y 327 regidurías en Hidalgo, una gobernatura, Oaxaca, también se resuelve la elección de gobernador o gobernadora Quintana Roo, una gobernatura, 15 diputaciones de mayoría relativa, 10 diputaciones de representación proporcional y además Tamaulipas, una gobernatura y bueno, pasando a otra información, le comento que más de 21 mil casillas se han instalado hasta este momento en Aguascalientes Hidalgo, Tamaulipas, Durango, Quintana Roo y Oaxaca así lo anunció el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba en una sesión extraordinaria que se realiza justo de manera presencial en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral sin embargo, 81 casillas no serán instaladas durante la jornada electoral de este domingo por razones de seguridad en otra información, ahora nos trasladamos hasta Quintana Roo, donde en Chetumal se registra una baja participación hasta este momento de los ciudadanos en las casillas instaladas hasta el momento hay 730 casillas en toda la entidad y por primera vez en el estado se realizará un conteo rápido que dará lugar a partir de las 20 horas esté usted al pendiente de la información en Canal 44 Radio Universidad de Guadalajara regresamos en una hora